En la ciudad de Medellín se inició con las jornadas de acuerdos municipales. Durante nueve días, la gobernación de Antioquia, en cabeza de su gobernador Aníbal Gaviria, espera firmar más de 4.000 acuerdos de cofinanciación con los 115 municipios del departamento, en diferentes frentes como infraestructura, vivienda, agricultura, participación ciudadana, equidad de género, entre otros. El número de acuerdos será seguramente superior a los 4.000 o 5.000 acuerdos en diferentes frentes de infraestructura, de vivienda, de agricultura, de participación ciudadana, de equidad de género, en todos los frentes de trabajo. Logramos en esta jornada 26 acuerdos para el municipio, por más de 14.000 millones que se inverterán entre este año y el siguiente. Para el municipio de Urrao, estas jornadas han resultado sumamente beneficiosas por la cantidad de proyectos y los dineros a ejecutar, pues estos 14.000 millones equivalen casi a 1.5 veces el presupuesto anual del municipio. Temas como los puentes afectados por el invierno y la pavimentación de la vía de la Quebradita a Jaiperá serían algunas de las obras más esperadas por la comunidad. Acuerdos en el campo de agricultura y desarrollo rural relacionados con reforestación, pero igualmente con proyectos productivos en áreas tan trascendentales como el aguacate, la caña de azúcar, trapiches, paneleros. En las jornadas de acuerdos municipales con el gobernador se firmaron importantes proyectos e intenciones de proyectos en cuanto al tema vial, de infraestructura, de vivienda y de puentes, que fue la necesidad más sentida. Para que estos proyectos vengan al municipio de Urrao y sean proyectados a través de la legalidad, de la transparencia, de la efectividad. La participación activa de los diferentes actores sociales, como el Consejo Municipal, el Consejo Territorial y las acciones comunales en la priorización de proyectos a presentar y la posibilidad para los municipios de exponer sus necesidades, hace que los recursos lleguen efectivamente a satisfacer las necesidades del territorio. Esperamos que todo esto rinda frutos en el corto y mediano plazo.